Tengo 14 días de trabajo y 14 días de descanso, por ende las maestrías nacionales no se acoplaban a mi jornada laboral. Al ser la UNIR, una universidad online, me ayudó a cumplir ese sueño, ese objetivo y qué mejor que esté registrado ante la Ceneci. En las clases teníamos el soporte de los profesores, chats para poder aclarar cualquier duda. Contábamos con tutores, la herramienta del foro Pregúntale al Profesor, es decir, estuvimos bastante acompañados durante la maestría. Para mí es un gran logro el tener un maestrado no solo nacional sino internacional. Mi experiencia a la UNIR se podría resumir en responsabilidad y el cumplimiento de un objetivo.